Bueno, no sé, depende. Donde las desgracias nos ha puesto el camino mucho más sencillo. Ellos son mi cura, yo puedo ser su moradillo. Agradezco a Yastafay los esfuerzos realizados para que estos dos poemas puedan ser escuchados. Escucha las palabras descubiertas por nosotros. Nos ponemos como votos a ver que esto está roto. Se está rompiendo por MCs que buscan fama. Se ponen encima banderitas americanas. Y mira, chico, lo único bueno de España es el rap que te suelta vivencias, tío. No te engañan, el rap es lo que ha hecho, el puto Oriente arra. Está ardiendo de hardcore, de quemarte, ¿quién te salva? ¿Quién te salvará de estas quemaduras graves? Yo soy ignífugo, será por la costumbre, ¿sabes? ¿sabes? Será por la costumbre de vivir en el Oriente de Asturias, tío. Será por la costumbre de estar aquí. Esto es palabras al descubierto. Palabras, palabras al descubierto. Palabras al descubierto está aquí, tío. Sí, sí. Os finge y cheda. Gracias. Gracias.